Comparaciones son odiosas No me comparen con ninguna persona Como yo, otro no hay Yo soy único, soy original Original, original, original 100% al natural Original, original, original No me comparen con nadie mas Original, original, original Yo soy yo y los demás son los demás Original, original, original Original, guayo, original Yo soy el hijo de Harold y Gregoria Nací el 3 de julio del 82 y Toda la vida la música me gustó Con mi tío Wachi Crazy Boy empecé En Puck y su bomba a ti me pusieron Junior J A mis 16 me independicé Mi abuelo me echó hasta hoy no sé por qué Pero le agradezco, me hizo un favor Desde ese día me volví un campeón Original, 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 original 100% al natural Original, original, original No me compare con nadie mas Original, original, original Yo soy yo y los demás son los demás Original, original, original Original, guayo, original En mis sueños siempre estaba el micropón Y poco a poco ese sueño se dio Mi primer éxito fue puro vacilón Y ya salía en televisión Empezaron las giras around the world Gracias a Dios empecé a vivir mejor Hice una pausa en mi carrera Para cumplir una promesa Antes de morir la chiquita y mi papá Me pidieron que fuera un profesional Que me graduara de la universidad Y le sirviera a la sociedad La vida me ha dado alegría y tristeza Muchos me juzgan como si me conocieran Que porque no soy como otros artistas Yo soy Junior Jane y mi historia es distinta Original Oye, tú eres original Original Yo soy original 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 Todos somos originales Original 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 Nadie es menos ni más que nadie Original Cada quien tiene su estilo Original Cada cabeza es un mundo Original rium Ayue Agil 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 Ayoyi, ayoyi